Bueno, buen día. Hoy presentamos al doctor Pablo Bauleo, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ex alumno y ex coordinador de Laboratorio Cero. Pablo fue estudiante y luego ayudante y coordinador de este Laboratorio Cero, o sea, estabas sentado donde estoy ahora, así que bueno, es un gusto y un enorme honor y bueno, tanto desde el punto de vista institucional por el Laboratorio Cero, pero personal porque bueno, fue compañero nuestro con Solange y también con Julio y bueno, reencontrarte al menos por la pantalla es un gran placer, Julio y Pablo Bueno, adelante Pablo con tu presentación Perfecto, muchas gracias Andrés. Como Andrés recién decía, nos conocemos con Andrés y con Solange ya hace demasiados años, como 30. Quizás sea en algunos momentos me pongo un poco casual o no oficial, pero me parece que es la mejor forma de dar estas charlas de una manera muy, muy informal. Siento que estoy entre muchos amigos y bueno, como Andrés recién comentaba, yo estudié física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en Buenos Aires. Fui alumno, docente y coordinador del Laboratorio Cero, en algún momento estuve en el lugar que ahora Andrés y Solange tienen y me siento muy, muy contento de que ellos estén a cargo del Laboratorio Cero. Sé que está en muy buenas manos con ellos y en esta presentación que voy a dar hoy voy a hablar un poco sobre la parte más tradicional de lo que uno puede pensar es un científico y después voy a hablar sobre una transición de carrera que he hecho. Y entre mis posiciones que he tenido he sido parte del Departamento de Física del Fandar. Cuando terminé mi doctorado vine a Colorado en Estados Unidos e hice un postdoc con Colorado State University tuve posiciones invitadas en Suecia, Italia y Slovenia y ahora hace 12 años que estoy trabajando como ingeniero en servicios energéticos en Fort Collins. Y a la presentación la llamé más rápido que la velocidad de la luz y un poco medio en chanza puse de Buenos Aires a Fort Collins. Entonces, ¿es posible moverse más rápido que la luz? Empecemos por ahí. ¿Uno se puede mover más rápido que la luz? Y bueno, si uno le fuera a preguntar al Capitán Kirchhoff a Han Solo nos van a decir que seguro porque ellos tienen el USS Enterprise o el halcón milenario. Pero más allá de las películas uno puede moverse más rápido que la luz porque con la teoría de la relatividad uno siempre escucha que nada puede moverse más rápido que la luz. Pero hay un pequeño detalle que muchas veces se deja de lado, que nada puede moverse más rápido que la luz en el vacío. Ese es el verdadero límite de la teoría de la relatividad, un límite en la velocidad. Nada puede moverse más rápido que la luz en el vacío. ¿Y por qué es que hago esta distinción? Porque la velocidad de la luz depende del medio. Si la velocidad de la luz se está moviendo en el agua, en el vidrio, en el hielo, la velocidad de la luz es más lenta que la velocidad que tendría la luz en el vacío. Y todos ustedes, o me imagino que la mayoría de ustedes deben ser familiares con el índice de refracción de un medio. Y eso está diciendo cuánto se va a frenar la velocidad de la luz. Entonces acá está esta tabla que me robé de internet, en el que dice cuál es la velocidad de la luz en diferentes medios. Me parece que algún que otro número está mal. En particular el número de la velocidad de la luz en el aire me da más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Pero más allá de si el número específico de cada una de estas velocidades es correcto o no, lo importante es que la velocidad de la luz depende del material por el cual se está moviendo. Y es un material transparente, obviamente. Y en particular quiero mostrar o remarcar el hielo, el agua o el aire, porque son materiales que son relativamente fáciles. En particular está el diamante como un ejemplo, pero el diamante es un poco más difícil de conseguir. Y fíjense cuánto se frena en el diamante o se desacelera. Es muchísimo más lenta que en el vacío. Entonces, si uno quiere ir más rápido que la luz, uno puede hacer dos cosas. Puede tratar de moverse muy rápido, como puse acá en el correcaminos, o uno puede tratar de desacelerar la luz. Entonces, esta imagen que están viendo es una imagen, es una simulación en realidad, de fotones moviéndose dentro de un condensado de Bose-Einstein. No importa que es un condensado de Bose-Einstein, quizás puedan traer alguna vez a otro presentador, a otro invitado, para que hable sobre eso. Pero lo que importa es que es un material con un índice de reflexión muy, muy, muy alto. Entonces, la velocidad de la luz en el condensado de Bose-Einstein es 25 kilómetros por hora. Usain Bolt, el atleta, corre más rápido que la velocidad de la luz en un condensado de Bose-Einstein. Entonces, ¿qué pasa cuando una partícula se mueve más rápido que la velocidad de la luz? Voy a hacer una analogía con qué pasa cuando se rompe la barrera del sonido. Cuando un avión va supersónico, se escucha un estruendo sónico, hay como un boom, que es cuando se rompe la barrera del sonido. Entonces, cuando se, entre comillas, rompe la velocidad de la luz, hay un estruendo lumínico, y eso se llama efecto Cherenkov. La foto que tengo ahora en la pantalla es una foto de un reactor nuclear, que está cubierto de agua, y en el reactor nuclear, como hay un montón de partículas dando vueltas, y algunas de las partículas tienen suficiente energía que se mueve más rápido y la velocidad de la luz en el agua, se genera esta luminescencia, esta luz azul, que es el efecto Cherenkov. Entonces, el efecto Cherenkov fue observado por primera vez por Marie Curie, cuando no se le escapaba aún a esta mujer increíble. Pero la primera persona que realmente lo estudió en detalle fue Pavel Cherenkov, y por eso es que se lo conoce como el efecto Cherenkov. Entonces, lo que quería decir es que cuando uno tiene una partícula cargada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz en ese material, se genera este efecto Cherenkov. Es una especie de una analogía a ir supersónico, pero con luz. Cuando el avión va supersónico, se escucha ese estruendo supersónico, cuando la partícula se mueve más rápido que la luz, se genera esta luz. Y como para tratar de explicar un poquito cómo es que esta luz se genera, es que tengo acá esta serie de gráficos, en el cual pueden ver que tenemos con esta línea verde, acá lo que represento es la trayectoria de un electrón, que lo puso en rojo, y todas estas otras pelotitas serían las moléculas, digamos, de agua, pongamos que estamos viendo por el agua, que rodean el electrón. Entonces, cuando el electrón empieza a moverse, y en este ejemplo es más despacio que en la velocidad de la luz, lo que uno tiene es que la carga del electrón polariza a las moléculas que están alrededor del electrón. Y a medida que el electrón se mueve, las partículas que quedan atrás del electrón se depolarizan, y las que están cercanas se polarizan. Entonces, lo que uno tiene es como una especie de una nubecita de polarización que se va moviendo junto con el electrón. Eso es lo que pasa cuando la partícula va más lenta que la velocidad de la luz. Pero cuando se mueve más rápido que la velocidad de la luz, y ahora lo puse en naranja, a la parte de la partícula, las partículas de agua se polarizan. Pero después el electrón se mueve más rápido que la velocidad de la luz, y las partículas que quedan atrás no tienen tiempo a depolarizar, se quedan todavía polarizadas. Porque el electrón se está moviendo muy, muy rápido. Se está moviendo más rápido que las propiedades electromagnéticas del medio. Y a medida que el electrón se siga moviendo, se genera esta especie como una columna, una línea de partículas polarizadas que están a lo largo de la trayectoria de esta partícula, del electrón. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene esta línea, esta columna de polarización, y todas las partículas después se depolarizan, el material se relaja, y cuando uno tiene un montón de partículas que se depolarizan al mismo tiempo, lo que uno tiene es una onda electromagnética, lo que uno tiene es luz que se genera. Eso es una explicación de cómo es que se genera esta luz que se llama el efecto Schering-Poff. Entonces, tratando de resumir un poquito estas 10 o 12 transparencias que puse, uno puede moverse, bueno, uno, una partícula, puede moverse más rápido que la luz, siempre y cuando la luz se esté moviendo por un medio transparente, entonces la luz se desacelera. Cuando esto ocurre, se genera esa luz azulada, que se llama el efecto Schering-Poff, es muy, muy, muy tenue. Pero si uno tiene un detector de luz, o si hay muchas partículas, como en un reactor, uno puede llegar a verlo. La imagen que tengo abajo a la derecha, eso es también una imagen de un reactor nuclear, y no sé si llegan a ver en la animación, lo que tienen acá, estas son las barras de control, las barras de, típicamente, escadmio, o algún otro material, que son insertadas en el reactor. A medida que se insertan en el reactor, la reacción nuclear va perdiendo intensidad, y por eso es que se ve como que se va apagando esa luz azul. Una sola vez yo llegué a ver el efecto Schering-Poff con mis propios ojos. Eso fue en una visita al Centro Atómico de CESA hace muchísimos años. Y es un color azul, muy, muy, muy azul. Es un color realmente fascinante. La habré visto por, no sé, 10 segundos, habré llegado a ver la luz Schering-Poff, y me acuerdo como si fuera ayer, y eso fue hace como 30 años. Entonces, más o menos les conté un poco sobre lo que es el efecto Schering-Poff. Les quiero contar algunas otras cosas, también algunas propiedades de la luz Schering-Poff. Es azul, como dije. En realidad el espectro es continuo, están todos los colores, pero es predominante en el azul. La luz se genera en forma cónica alrededor de la trayectoria. Remember, perdón, disculpen, se me escapó el inglés. ¿Se acuerdan que les dije que las partículas se polarizan a lo largo de la trayectoria? La luz, cuando es emitida, también es emitida en forma de un cono a través de esa trayectoria. Y el ángulo del cono, la apertura del cono, tiene que ver con la energía de la partícula y el coeficiente de reflexión del material. Si el coeficiente de reflexión es muy cercano a 1, el cono va a ser muy fino. Si el coeficiente de reflexión es 1 con 3 o 1 con 5, va a ser cuanto más grande el coeficiente de reflexión, más grande va a ser el cono. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve el efecto Schering-Poff? Bueno, sirve, no sé si sirve para algo, pero se lo usa. Los físicos lo usaban para distintas cosas. Entonces se lo puede usar en general en detectores de partículas. Les voy a contar sobre tres ejemplos. Astronomía de rayos gamas, astronomía de rayos cósmicos y astronomía de neutrinos. Hay otros experimentos, otros tipos de aplicaciones. Yo elegí tres nada más para esta charla. Entonces, para la astronomía de rayos gamas elegí el detector, el experimento CTA, que es el Schering-Poff Telescope Array que está siendo construido en Chile y en las Islas Canarias. Esta es una foto de uno de los telescopios. Son grandes, no sé si llegan a ver, no sé si ven el mouse. Pero en la parte de abajo, acá hay dos puntitos blancos. Esos son los cascos de las personas que están cerca del telescopio. Acá en la parte de abajo también pueden ver que hay un par de camionetitas. O sea, son telescopios bien grandes. Acá tienen el espejo y en esta caja blanca que se ve acá es donde están los sensores de luz, los fotomultiplicadores. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos telescopios? En un lugar lejano, en una galaxia que está lejos en el culis universis, se genera un rayo gamma. El rayo gamma viaja a través del espacio durante muchísimos años, miles de millones de años, hasta que llega a la atmósfera terrestre. Y con unos 20 kilómetros, 25 kilómetros de altura, ese rayo gamma interactúa con la atmósfera y se genera una cascada de partículas, partículas cargadas. Esas partículas cargadas, esa cascada de partículas, ocurre, como decía, más o menos entre los 20 kilómetros de altura y quizás unos 15 kilómetros de altura. Las partículas cargadas nunca llegan a la superficie de la Tierra. Pero esas partículas cargadas, ahí arriba, se mueven más rápido que la velocidad de la luz en el aire. Entonces se generan estos fotones Scherenko, que después se propagan y llegan a la superficie y pueden ser colectadas con estos telescopios, como el que les estaba mostrando en la fotopelia. Entonces, una cosa que quiero recalcar es, los telescopios no están mirando a la galaxia, que está allá lejos. los telescopios están mirando a la luz que se genera dentro de nuestra atmósfera. Y como es una luz más o menos en forma cónica, después uno puede reconstruir la dirección original de la cascada, que es muy cercana a la dirección original del rayo gamma, que uno después lo puede propagar y decir, ah, mirá, venía de esta galaxia. Entonces, ¿qué es lo que se ve en los telescopios? Esta es otra imagen de otro telescopio, de otro experimento que estaba en África, que se llama GES, que eran cinco telescopios. Ustedes ven que hay como hexágonos. Cada hexágono en uno de los telescopios es un detector de luz, es un píxel, como si fuera el píxel de una cámara de un teléfono. El color que tiene significa la cantidad de luz, más luz, menos luz, y también indica de alguna forma la dirección de esa cascada, la dirección del cono que uno tiene, porque acuérdense que lo que uno ve es no la partícula de la cascada, sino la luz que se genera. Y esta es una peliculita que encontré en internet que muestra distintos eventos. No sé cuán bien se estará viendo a través de la transmisión de Zoom, espero que puedan llegar a ver que tanto se ve como un círculo, eso es cuando el cono va justo dirigido hacia el espejo, en otros casos se ve como si fuera una gota elongada, es la proyección del cono que va apuntando de costado respecto del telescopio. Entonces, con todos estos sistemas uno puede, de alguna forma, a través de reconstrucción numérica, obtener la dirección original de la partícula y poder hacer astronomía. Astronomía básicamente es poder decir de dónde es que están viniendo los objetos que uno está mirando. Voy a darles otro ejemplo sobre astronomía de neutrinos. En el Polo Sur hay un experimento que se llama Ice Cube. Esto es un dibujo, esto muestra la superficie, en el Polo Sur hay muchísimo hielo, hay como casi dos kilómetros, tres kilómetros de hielo, y se hacen agujeros y se colocan unas cadenas que están llenas de detectores de luz. Más o menos es el primer kilómetro y medio no hay nada, es simplemente la cadena. Y después hay un kilómetro que creo que es cada 16, 20 metros, entre 15 y 20 metros, no me acuerdo ahora justo la distancia, hay una de estas pelotitas o pelotasas que son los detectores de luz. Esta es una foto, lo que ven acá en la izquierda, de uno de los detectores. Más o menos para que se den una idea, tienen el tamaño de una pelota de básquet, parecido, eso es como para que se den una idea del tamaño. Y esta parte de color media dorada que está abajo es la parte del detector de luz, la parte sensible. La parte de arriba es toda la electrónica y acá está el cable que está en la superficie. Esta es una foto que muestra cómo se van colocando, cómo se mandan un kilómetro y medio, dos kilómetros y medio dentro del hielo. Entonces, ¿cómo es que funciona este otro detector? Un neutrino, como siempre digo, en el CULIS Universi, lejos, 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 se genera y viene viajando y como que de golpe se lleva por delante la Tierra. No es que nosotros los atraemos, tampoco los jamás, simplemente es como que vienen y se encuentran con la Tierra. El neutrino, de casualidad, tiene una interacción en el hielo. Los neutrinos interactúan en cualquier parte de todo el planeta, pero los que interactúan en el hielo generan una cascada de partículas cargadas y con más hielo y es transparente y las partículas se mueven más rápido que la velocidad de la luz en el hielo, nuevamente se genera la luz y eso es lo que está mostrando esta peliculita. Hay un cono de luz azul que se va moviendo a través del detector, a través del volumen de la instrumentación abajo del hielo y entonces, bueno, después cada una de esas pelotas, de esos detectores ópticos, detectan la señal y envían la señal a la superficie donde se colecta. Uno colecta los tiempos relativos de cada uno de estos detectores y uno puede después reconstruir la dirección original del neutrino y de nuevo podemos hacer astronomía porque podemos apuntar cuál es la dirección original del neutrino. Otro ejemplo, el proyecto Pierochet. Creo que han tenido una presentación un bien en YouTube que hubo una presentación de Ingo Alicote, una persona que conozco muy bien, un amigo queridísimo mío que ha dado una charla, no me acuerdo si fue al principio de este año o al año pasado. ¿Cómo es que funciona el detector OCHE? Hay muchos detectores de superficie, son tanques de agua y estos tanques de agua adentro de los tanques tienen detectores de luz. También tienen paneles solares, electrónicas y otras cosas para que funcionen. Entonces, de nuevo, ¿cómo funciona? En el CULIS Universi se genera este rayo cósmico. Tarda millones de años en llegar a la superficie, no, a la superficie, a la atmósfera y cuando llega a la atmósfera se genera una cascada de partículas secundarias. Estas partículas secundarias sigan al nivel del suelo. Esta es una diferencia con la astronomía de rayos gamma. En la astronomía de rayos gamma en general las partículas secundarias se absorben en la atmósfera y la luz Scherenko se mueve por el aire y puede ser colectado. Eso significa que para ver la luz Scherenko tiene que ser de noche porque la luz del sol es mucho más brillante que la luz Scherenko. Con el observatorio Scherr, como estas partículas llegan al nivel del suelo, atraviesan las paredes del detector de superficie de estos tanques de agua y adentro del tanque de agua cuando alguno de estos muones o electrones lo atraviesan se genera luz Scherenko. De nuevo, hay agua, en el agua la luz es más lenta que en el aire, entonces se generan estos fotones que después uno puede capturar. La imagen que tengo ahora es una imagen que muestra que trata de representar lo que ocurre con la luz, con las partículas cuando entran en el tanque, fíjense que acá atrás hay otras partículas que no entran en el tanque pero las que entran en el tanque de agua generan esa luz. Como el tanque es hermético y está cerrado uno puede ver esa luz aunque sea de día entonces el detector Oye es capaz al menos el detector de superficie es capaz de detectar estas partículas de día o de noche puede trabajar 24 horas del día en comparación con los episodios de el programa entonces creo que con todo lo que les he contado hasta ahora los he convencido de que sí es posible moverse más rápido que la luz siempre y cuando la luz se esté moviendo en un medio transparente y vaya más despacio ese es el truco que tenemos cuando la partícula se mueve más rápido que la velocidad de la luz en el medio se genera esta luz Scherenkov muy tenue es azul pero tiene propiedades muy útiles que es direccional entonces nos ayuda a tener una idea de cuál es la dirección originaria de la partícula bueno era lo que les estaba tratando de decir en esa simbolización entonces esta es otra foto que encontré es un rector nuclear en el fondo están todos los elementos nucleares todas las barras de un año y todos los demás elementos y se ve esa luz azul esa luz de Scherenkov estuve hablando mucho todos ustedes están en mute no sé si es que los dormí si es que todo muy claro si es que hay alguna pregunta quiero ofrecer la oportunidad ahora que me hagan preguntas antes de que cambie un poco de tema ¿quieren hacer alguna pregunta ahora? yo tengo solo no se quedó dormido yo tengo una pregunta Pablo dale Andrés es verdad el mito de que una vez estás en IceCube estas columnas de detectores bueno tienen que hacer el agujero en el hielo la bajan la columna de detectores y eso se vuelve a congelar muy rápido esa pregunta que sea para Julio porque él estuvo en el polo haciendo esas cosas bueno y una vez dicen que conectaron los detectores al revés y se quemó toda la columna no 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 recuerdo que eso sea cierto lo que sí pasó yo estuve en el en el deployment de una de las de las primeras strings de IceCube yo trabajé en realidad en el precursor de IceCube que se llamaba Amanda era el mismo principio de funcionamiento pero los detectores eran no eran digitales eran analógicos lo cual traía una serie de problemas y por eso después terminaron cambiando a un detector que envió una señal digital hacia la superficie más que nada para no perder intensidad de señal y bueno yo estuve en la bajada de una de las strings de prueba de IceCube que era parte de Amanda pero ya era digital una semana antes de que yo llegara al polo sur hubo un accidente con una de estas columnas mientras la estaban bajando como decía Pablo esto va colgado de unas cadenas muy fuertes y a la vez un cable que va conectando los detectores con la superficie bueno esta cadena se cortó a la mitad de la bajada la columna de detectores cayó hasta donde pudo llegar digamos hasta que se tocó con el hielo que no estaba derretido pero primero como Pablo cuenta se hace un hueco en el hielo utilizando agua caliente se perfora el hielo bueno al cortarse la cadena se cayó y no se pudo recuperar entonces hay una de las strings de lo que era Amanda que ya está apagado ahora que estaba como a mitad de camino estaba operativa porque siguió conectada a la superficie y de hecho la terminaron usando para evaluar las propiedades del hielo un poquito más arriba donde quedó atascada digamos y eso fue lo que pasó pero no no fue que se quemó nada por lo menos que yo recuerdo no hubo un incidente de ese tipo ah bueno yo estaba ese mito que yo te iba a decir yo el mito lo escuché ah lo escuchaste también yo lo escuché pero es un mito lo único yo recuerdo salvo que haya sido en de nuevo Amanda fue precursor de Ice Cube y hubo en realidad dos Amandas hubo un primer intento que estuvo mucho más cerca de la superficie eran menos detectores y más cerca de la superficie y ahí se hicieron todo tipo de pruebas o sea que puede ser que a lo mejor un detector igualmente no recuerdo que conectar un fotocultiplicador al revés lo queme inmediatamente sino que puede haber algún problema pero no creo que sea tan grave pero puede haber pasado puede haber pasado con la electrónica quizás que hayan quemado algún componente de la electrónica por conectarlo al revés eso es posible pero seguramente en la primera etapa que fue mucho antes de que yo trabajara ahí no lo vi yo o sea vos estuviste o los dos creo que estuvieron en la Antártida haciendo estas instalaciones yo estuve yo estuve yo estuve seis meses trabajando en Amanda y después volví a Argentina a hacer el doctorado con el proyecto que oí Julito se quedó en Suecia y ahí es cuando fue Amanda es lo único que me arrepiento de no haber hecho en mi carrera científico haber ido al Polo Sur ¿Hay alguna otra pregunta respecto a la radiación Cherenkov y los que les he contado yo quería preguntar por ejemplo en el experimento la frecuencia de estos eventos digamos que se miden ¿cuál es? o sea ¿hay muchos eventos por día o es como que pasan semanas y no y no no se detecta ninguno? mira depende de qué tipo de eventos estamos hablando los eventos de más lo que ocurre es los eventos de mayor energía son menos frecuentes que los de menor energía menor o mayor es una cuestión relativa los de los eventos de más o menos 10 a la 18 electron volts de esos hay varios por día ahora no me acuerdo cuántos pero muchos o bastantes en los eventos de 10 a la 19 hay menos un factor mil más o menos y los de 10 a la 20 todavía un factor menos realmente no me acuerdo ahora cuántos son los eventos que uno detecta por día y como te digo la mayoría de los que se detectan son de baja energía de 10 a la 18 o quizás 3 por 10 a la 18 y a medida que aumentas la energía tienes menos y menos y menos y menos eventos una cosa que sin acuerdo es que hay un montón de partículas que disparan los detectores todo el tiempo cuando ya estábamos mostrando esa imagen del detector de superficie con luz Scherenkov hay un montón de otro tipo de partícula no es otro tipo hay un montón de electrones y muones que se generan todo el tiempo en la atmósfera y que disparan esos detectores esos se pueden estar disparando no sé 20 veces por segundo posiblemente que detectan tengo luz tengo luz tengo luz pero es algo local de ese detector uno tiene que ver una detección de luz en muchos de estos tanques para reconocer ah este es un evento grande entonces es un evento que podemos usar y que es un evento de mucha más alta energía que no me acuerdo ahora cuál es la frecuencia de cada cuántos días es que tenés un evento en función de la energía pero como te digo de 10 a la 18 estoy seguro de que hay varios eventos por semana y a medida que aumentas la energía posiblemente varios por día y a medida que aumentas la energía vas a uno por mes o quizás uno por año eso que explicaste recién Pablo me parece la clave de muchos de esos experimentos grandes donde hay un bueno a mí también se llama la palabra en inglés un array un arreglo o un conjunto de muchísimos detectores porque muchísimos detectores creo que eso que explicaste recién es la clave que es el análogo cuando a uno en la casa se le corta la luz lo primero que hace es mirar por la ventana y ver si a los vecinos también se le cortó la luz entonces si se me cortó la luz a mí solo bueno es un evento local se me quemó a mí la térmica o algo pasó local en mi casa pero si se le cortó a todos al mismo tiempo vos decís no tiene un origen común todo esto no puede ser que se nos haya cortado la luz al mismo tiempo a todos entonces esto ocurrió y es algo grande bueno y esto es lo que hacen con estos conjuntos de muchos detectores cuando todos al mismo tiempo detectan es que hay un origen común a esas detecciones de luz y eso debe haber ocurrido en la alta atmósfera o en algún lugar donde llegó este rayo cósmico otra aclaración recién hablabas de la energía vos decías 10 a la 18 10 a la 19 y quisiera aclararles o aclarárselo vos 10 a la 18 que cuernos que dice la 18 cuernos que bien si la unidad de energía que gracias Andrés me olvidé de decir eso la unidad de energía es el electrón volt normalmente cuando estás hablando con otra gente de rayos cósmicos todo el mundo ya asume que uno está hablando de electrón volt pero gracias Andrés por recordarme eso y esa es una unidad de energía que tiene que ver con cuán rápido la partícula se mueve como para dar una comparación bueno ahora como es todo virtual creo que no no se pueden hacer visitas al tandar pero el tandar es un acelerador de partículas y los protones en el tandar como un ejemplo se los puede acelerar hasta 10 o quizás 20 mega electron volts dependiendo del experimento uno elige cuánta energía necesita o sea eso sería 10 10 mega electron volts 10 a las 6 electron volts las partículas de los rayos cósmicos una cosa que no leí pero lo puedo mencionar ahora es que los rayos cósmicos que se ven en el proyecto OGE que se capturan o se observan en el proyecto OGE tienen energías típicamente en el rango de 10 a la 18 10 a la 19 electron volts son energías muy 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 grandes energía que si uno fuera a convertir a objetos macroscópicos estamos hablando de Jules es más o menos la energía que tiene no sé una pelota de tenis cuando le das con el saque imagínate la energía de una pelota de tenis que tiene muchísimos millones y millones de moléculas toda esa energía se la estás dando a una sola partícula eso es como para dar quizás para tratar de dar una idea de cuánta energía tienen los rayos cósmicos que se observan en el experimento los rayos gamma típicamente tienen energía depende del experimento y cosas por el estilo pero quizás estás hablando más bien de 10 a la 8 hasta 10 a la 12 ponele electron volts y los neutrinos también depende del experimento y cosas por el estilo pero está más o menos en ese rango un poquito más 10 a la 12 puedes quizás agarrar algo un poco más arriba quizás a la 15 electron volts y también eso depende mucho del experimento en particular que no está hablando hay otros experimentos en Japón está el que se llama Supertaño Kande es un gran gran tanque de agua creo que son como 100 metros de alto quizás 200 metros de alto y todas las paredes están cubiertas de detectores de luz eso está orientado para otro tipo de energía y menores energías entonces dependiendo del tipo de energía o velocidad que uno esté tratando de observar la partícula es el tipo el tipo de detector que uno construye generalmente cuanto más grande el detector más elevada es la energía que uno está tratando de capturar porque como antes decía si se te corta la luz a vos es algo que pasa en tu casa en el eléctrico si se corta la luz a todo el barrio es algo que posiblemente pasó en la estación en la subestación transformador ¿Hay alguna otra pregunta sobre la radiación de Cherenkov o utilizo la transición para empezar a hablar del tema de energía? No, tenés preguntas en el chat Gustavo pregunta ¿Qué base de tiempo se utilizan para discriminar los distintos eventos y si es necesario un reloj del tipo atómico? Muy buena pregunta Gustavo los tiempos desde que digamos empieza y termina todo un evento también depende un poco del tipo de eventos si es de rayo gamma neutrino lo que sea pero son tiempos cortos estamos hablando de microsegundos o nanosegundos todo ocurre muy 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 rápido ocurre a la velocidad de la luz a la velocidad de la luz en el medio que no es la velocidad de la luz en el vacío pero todo ocurre muy rápido estás hablando de cien microsegundos también como te digo depende mucho del ángulo cenital si es prácticamente vertical en el observatorio ayer que es plano ocurre todo casi al mismo tiempo si es un evento casi horizontal desde el primer detector hasta el último para más tiempo más o menos si me acuerdo bien es algo así como un microsegundo tres microsegundos para los eventos horizontales entonces si tienes siete u ocho detectores que se han disparado podéis estar hablando quizás como mucho de veinte microsegundos en cuanto a qué es lo que se usa como reloj no se usan relojes atómicos pero se usan relojes satelitales se usa el reloj de los GPS tenés que tener correcciones locales en cada uno de tus instrumentos básicamente lo que tenés es un contador que funciona muy rápido si me acuerdo bien en el experimento ayer es diez nanosegundos cada diez nanosegundos que hace clic 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 y ese contador después se calibra en manera frecuente con la información de la constelación de GPS que uno usa para navegación satelital porque para la navegación satelital estos satélites proveen una señal de tiempo muy bien medida y muy bien calibrada no sé qué otra pregunta habrá Solange si te puedo hacer el favor que me las vaya leyendo Miguel te pregunta por qué el Ice Cube en el polo sur y no en cualquier otra parte de la Antártida o en el polo norte hay algunos motivos hay otros experimentos hay un experimento parecido al Ice Cube en el lago Baikal en Rusia o sea no tiene por qué ser en el polo sur se puede colocar en otros lugares pero en el polo sur primero el polo sur tiene hielo todo el tiempo el polo norte no el polo norte se derrite y se congela entonces las cadenas se moverían con todas las corrientes marinas eso es uno de los problemas en el polo sur tenés una base científica entonces tenés bueno no sé si llamarlo un hotel pero uno tiene lugares donde hay habitaciones donde uno puede ir y pasar la noche o descomer entonces tenés infraestructura para construir todo lo que te haga falta el polo sur tiene otra ventaja también todo gira alrededor del polo sur entonces distintos objetos astronómicos tienen una declinación casi constante están siempre aunque se muevan dentro de un círculo dentro de un cono están prácticamente siempre viniendo desde la misma posición no es el motivo principal pero es como una chapita que tiene lo que uno tiene que para Ice Cube las cosas importantes si me olvido de algo Julito Chiflá las cosas importantes es que tenés que tener hielo que sea transparente una cosa que Julio mencionó fue que en el precursor de Amanda estuvo el Amanda y incluso Amanda fue Amanda A que era más cercano a la superficie creo que eran algo así como 800 metros y después Amanda B que era como los 1500 sentimientos a la profundidad de Amanda A todavía había muchas muchas burbujitas capturadas en el año y que me refiero con burbujitas cuando agarras un cubito de hielo si pensé en un cubito de los que agarras de la heladera en la parte de alrededor en la parte externa el hielo es bastante transparente pero en la parte del medio hay un montón como de puntitos blancos eso es aire atrapado dentro del hielo eso es lo que ocurre en el hielo antártico a ciertas profundidades hay aire o a veces hay cenizas y otras cosas porque son estratos geológicos entonces la luz no se puede propagar en forma limpia en el hielo si tenés todas esas burbujitas de aire o cenizas o otras cosas la luz rebota y perdés la direccionalidad que uno tiene con el hielo espero haber podido responder la pregunta y no haberme ido por las nubes de rúpeda ¿cuál es la siguiente pregunta? Horacio pregunta ¿cómo distinguen los neutrinos solares de los neutrinos de origen extrasolar? Es un poquito complicado y no es lo que entiendo mejor pero te puedo dar una idea uno tiene direccionalidad y eso es lo importante cuando hablo de astronomía es uno puede de alguna forma generar o reconstruir la dirección original de la partícula uno puede de alguna forma ver neutrinos solares porque te vienen de arriba vienen del sol ¿sí? entonces cuando estás con Ice Cube en el polo sur un neutrino solar va a decir básicamente de arriba entonces la direccionalidad de las partículas va a ser hacia abajo lo puedes ignorar si el neutrino viene desde abajo desde el costado es menos probable que sea solar podría serlo pero es mucho mucho menos probable y la otra cosa también que uno puede hacer es la energía de los neutrinos la energía de los neutrinos solares es mucho menor que la energía de los neutrinos que están viniendo del colapso de una supernova va como siempre digo muy muy lejos en el culis universi y uno puede de alguna forma detectar o distinguir la energía teniendo en cuenta la cantidad de luz que se genere y cuán larga es la cascada entonces en base a la dirección de la energía uno puede distinguir bastante bien los neutrinos solares de neutrinos que han sido originados en otras galaxias ¿Cuál sería la siguiente pregunta? No por ahora no hay más ahí Julio puso un link con la base científica en el Polo Sur y nada te agradecer así que bueno podés pasar a la segunda parte de la charla Pablo tengo acá una transparencia te suplanto un segundo que creo que ilustra lo que estabas diciendo no sé si se ve ahí yo lo estoy viendo perfecto a ver quiero correr no sé si ustedes ven la barra esta que molesta y oculta la parte de abajo pero esto es justamente lo que estaban diciendo esto son la escala logarítmica de la de las energías de los que tienen los rayos cósmicos y en el eje vertical está cuánto viene entonces los de muy alta energía esto que estaba diciendo Pablo de 10 a la 18 vienen muy poco una partícula por kilómetro cuadrado por año y si uno dice bueno rayos cósmicos de menor energía si viene una partícula por metro cuadrado por segundo lo estoy leyendo de acá arriba y por supuesto acá hay una partícula por metro cuadrado por año y ahí está señalado a qué energía llega el candar que tiene 60 metros de altura bueno no llega ni al principio del gráfico de los rayos cósmicos y si uno pone bueno el candar porque nos quedamos chicos el LHC que tiene 27 kilómetros o sea lo mejor que ha construido la humanidad está por la mitad de la tabla y esto es logarítmico o sea el LHC genera cosas de 10 a la 13 un 1 seguido de 13 ceros bueno el universo o el culismundi como dice Pablo genera cosas de 10 a la 18 o sea un millón de veces más energéticas que lo más energético que ha fabricado la humanidad o sea los rayos cósmicos vienen con energías un millón de veces más energético que lo que logra hacer el LHC nada o sea el principal mecanismo de aceleración es la naturaleza mucho más que lo que ha hecho la humanidad esa era la la reflexión bueno tengo que volver a compartir pantalla a ver creo que es esto con un poco de suerte están viendo mi pantalla si 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 entonces bueno ahora voy me gustó el ejemplo que Andrés usó hace un rato para algo local o algo generalizado que fue de un corte de luz porque si bien eso no es lo que yo hago hoy en día yo trabajo ahora para una empresa de electricidad y muchas de la gente con la que trabajo se encargan de restaurar energía cuando hay un corte de luz entonces ahora en esta segunda parte de la charla les voy a contar un poco sobre mi transición de la astrofísica a los servicios energéticos en realidad cuando estaba poniendo todas estas transparencias juntas y estaba pensando en todo esto me di cuenta que en realidad la semillita del trabajo que estoy haciendo también vuelve al laboratorio cero yo tuve la suerte de ser uno de los alumnos del laboratorio cero que fue de la primera generación yo fui alumno directo de Antonio Tarsini el fundador del laboratorio cero y Antonio siempre hablaba y decía sobre el uso racional y eficiente de la energía Antonio incluso escribió un libro que se llama La festichola de la energía lo encontré en Amazon estoy pensando en comprarlo como para aunque más no sea tener una copia porque nunca tomé una copia del libro de Antonio entre tantas cosas que yo aprendí de la de la de la historia cero una de las cosas que Antonio siempre hablaba era sobre el tema de usar energía en forma racional y en forma eficiente de alguna forma eso es lo que estoy haciendo ahora es un poquitito lo que les voy a contar un poquito como decimos acá en los yuyos es técnico pero realmente es la mejor forma en que se puede utilizar la energía entonces ahora yo vivo en Fort Collins que vine acá hace 20 años y hace 12 que estoy trabajando en servicios energéticos y una cosa que muchas veces me preguntan pero ¿dónde queda Fort Collins? bueno del centro de Estados Unidos un poquito por el costado eso es donde queda Fort Collins y ¿qué se hace en Fort Collins? es una ciudad una foto de Fort Collins y pueden ver acá a la derecha en el fondo se ve el principio de las montañas rocayosas somos una ciudad ups que pasa a ver somos una ciudad de 180 mil habitantes somos una ciudad pequeña pero una de cada cuatro personas tiene un doctorado y una de cada cuatro personas tiene una maestría no llegaron al doctorado pero tiene una maestría o sea es una ciudad pequeña pero una ciudad altamente educada la mayoría de los títulos que la gente tiene acá son en cuestiones técnicas ingeniería mecánica electrónica ingeniería de sistemas astrofísica bioquímica lo que sea entonces hay muchas empresas de alta tecnología en Fort Collins esas son algunas que puse ahí como Hewlett Packard Brovcom Woodward como hay también mucha mucha gente muy capacitada hay muchos laboratorios federales en Fort Collins entre ellos hace un rato una pregunta que me hicieron sobre el reloj atómico el reloj atómico que mantiene el tiempo de todo el planeta lo tengo acá a la ventana de la cocina más o menos son 10 kilómetros de mi casa el reloj atómico que mantiene el tiempo de todo el planeta está acá en Fort Collins también tenemos un Seed Storage Lab ¿qué es eso? es un almacén digamos un frigorífico donde hay semillas de todo tipo en caso de que hubiera bueno ahora hay una pandemia pandemia humana si llegara a haber una especie digamos de pandemia que afecta al trigo o a cualquier semilla o árboles lo que fuera y hubiera que repoblar están esas semillas ahí posiblemente ustedes hayan visto alguna vez las fotos del otro frigorífico del otro lugar de almacenamiento que está en Noruega hay uno en Noruega y uno en Fort Collins una vez tuve la posibilidad de ir a visitar ese lugar no te explico el frío que hace en mi vida tuve tanto frío cuando entré en ese y hay un montón de otros laboratorios la otra cosa que se hace y a mí no me queda muy claro por qué pero hay una gran correlación en cualquier lugar del mundo donde hay gente que es muy educada y es educada en temas técnicos siempre hay cerveza no me explican no me digan por qué cómo pero siempre lo hay lo he visto pude viajar por todo el mundo siempre hay cerveza donde hay ingenieros y científicos entonces tenemos un montón de cervecerías artesanales y cervecerías industriales entonces bueno acá puse algunas fotitos de Fort Collins quiero mostrarles dónde estoy viviendo hay también artistas en la foto de arriba a la izquierda ven tenemos pianos que los artistas los pintan hay murales la gente toca el piano por la calle después esta foto acá también a la izquierda en el medio es una de las cervecerías donde escuchen bien antes de la pandemia los sábados a la tarde había música en vivo y cerveza gratis se vienen todos a vivir acá porque es lo que le dije no es un lugar donde se puede vivir bien básicamente pero hablemos un poco sobre la parte técnica qué son los servicios energéticos qué es lo que estoy haciendo servicios energéticos son básicamente tres cosas por un lado está toda la rama de eficiencia energética es el tema de instalar mejores motores en las fábricas luces de bajo consumo mejor construcción de las casas que no haya chiflete qué es lo que pasa si tenés chiflete la calefacción tiene que funcionar todo el tiempo en lugar de funcionar calentar y estar cómodo o durante el verano usar el aire acondicionado otra cosa que tenemos y voy a mostrar una slide son programas educacionales de cambio de hábitos hay una gran parte que tiene que ver con el tema del uso eficiente de energía usar energía para lo que haga falta pero no gastar energía otra cosa grande que se es la decarbonización es reducir el impacto ambiental es instalar paneles solares molinos molinos de viento microhydro en una de las fotos que mostré antes acá muy cerca tenemos un embalse entonces podemos usar un poquitito de energía hidráulica del embalse es colorado hay muchísimos sol se usan muchísimos los paneles solares también como parte de los efectos de los trabajos que se hacen en decarbonización se instalan baterías eléctricas y se usan mucho los autos eléctricos y después la última parte que es parte de los servicios energéticos que es lo que yo hago dentro de todo este equipo es gestión de carga y flexibilidad de carga y qué es lo que quiero decir con eso es control activo y orquestación de los termos tanques termostatos baterías autos eléctricos casi cualquier cosa que se conecte con la red eléctrica como coordinar el uso de todos estos sistemas para reducir el uso de energías no renovables dije que quería hablar un poquitito sobre los programas educacionales es una cosa que tiene que ver con big data y análisis de datos y cosas por el estilo un programa que usamos acá es le enviamos una carta o un email ahora a cada persona que vive en la ciudad y le decimos cuánta electricidad usa pero no en kilovatoras que nadie sabe cuánto es un kilovatoras cuánta energía usa respecto de sus vecinos pero los vecinos los elegimos en una forma analítica porque viste si vos sos una persona que vivís sola en un departamento y la casa de al lado es una familia con cuatro chicos los abuelos y tres gatos van a usar mucha más energía que vos ¿qué es lo que hacemos? colectamos mucha información primero con nuestros medidores colectamos información del registro nacional de las personas para saber cuántas personas viven en cada casa colectamos información de catastro que tiene que ver sobre la construcción del edificio cuántos años tiene cuántos metros cuadrados entonces identificamos un grupo de casas que son comparables a la tuya y les decimos bueno vos usas más o menos energía esto es un programa una actividad que hacemos que requiere experiencia en Big Data Analytics Data Merging Data Cleaning y como para comentar nada más los sueldos los sueldos de estas empresas al año de que estés trabajando y con ellas estás hablando de 7, 8 lucas por mes te pagan bien o sea que si alguno de ustedes tiene la habilidad de ser bueno en análisis de datos y cosas por el estilo pueden hacer este tipo de trabajos es un poquito les cuento esto porque bueno yo soy físico hice astrofísica pero ahora estoy trabajando en otra área cuando uno va a la universidad y aprende cosas en la universidad de ciencias exactas y naturales las habilidades las técnicas que uno aprende se pueden aplicar a otras cosas es uno de esos ejemplos pero volvamos a lo que yo trabajo lo que yo hago en estos últimos 12 años es flexibilidad de carga y de carbonización la energía solar y la energía eólica limpia no tiene impacto ambiental pero es variable hay nubes el viento corre el viento deja de correr entonces es una cosa complicada ¿qué vas a hacer? de golpe deja de correr la luz deja correr el viento y se corta la luz no podés uno tiene que poder funcionar tener luz ir a la universidad ir a tu trabajo las fábricas tienen que trabajar sin tener que fluctuar de la forma en que fluctúan estas generaciones de energía uno puede poner baterías uno siempre escucha bueno las baterías las baterías sin embargo vos fíjate que si todas las baterías que estuvieran en Estados Unidos las pusiéramos acá en Fort Collins la ciudad funcionaría por unas 30 horas no hay suficientes baterías las baterías ayudan pero las baterías no son la solución final podrá ser la solución dentro de 20 30 40 años hay que decarbonizar a través de flexibilidad de carga y como a veces digo la industria eléctrica es como tener una fábrica de helado sin tener un freezer cuando la gente quiere usar más energía más electricidad tenés que aumentar en tiempo real la generación en las plantas cuando la gente quiere usar menos electricidad tenés que bajar la generación de las plantas es como si tuvieras una fábrica de helado pero no tenés un freezer la gente quiere comer helados tenés que fabricar el helado la gente quiere comer menos helados tenés que fabricar menos helados entonces hay esta variabilidad constante entre la generación y la demanda y disminuir ese desfasaje es lo que yo hago a través de la flexibilidad entonces acá les voy a mostrar un gráfico que es un gráfico en dos dimensiones lo que quiero decir es que hay como cuadraditos de colores este es el consumo de energía de la ciudad de Fort Collins en junio del 2021 cada línea horizontal en este gráfico es un día a la izquierda es la medianoche al mediodía esta línea roja es el mediodía al final es la medianoche esas son las horas en forma vertical y los días en forma horizontal donde está verde es que se usa menos electricidad donde está rojo es que se usa más electricidad entonces fíjate a las 5 de la mañana se usa poca electricidad en junio y a las 6 de la tarde se usa mucha electricidad hace calor la gente usa los aire acondicionados incluso si se fijan un poco es como que cada tanto hay como grupos de rojo una línea amarilla grupos de rojo una línea amarilla esos son los fin de semana porque los fines de semana las fábricas los negocios a veces están cerrados se usa menos energía eso es cuando la energía se quiere usar esta es la generación solar e incluso en los en los en los colores verdes es cuando el sol está bajo el horizonte o sea es negro no hay generación solar y fíjate como acá empiezan estos desfasajes la mayor generación solar fue el fin del mes fue en los días 28, 29 y 30 cuando la mayor energía se necesitaba era alrededor del día 15 14 a mitad de mes cuando ponés la energía eólica es mucho más caótica y es mucho más fluctuante hay algunos parámetros o algunas generalidades el viento suele haber viento al final de la tarde o al principio de la mañana no mucho viento durante el medio del día entonces hay este desfasaje entre la generación solar y eólica y el tiempo en que se quiere consumir la energía entonces la flexibilidad de carga es modificar cuando se usa la energía para mejor ajustar el consumo a cuando la energía se genera de nuevo uno puede utilizar baterías pero baterías hay muy pocas son muy caras no alcanza hay que hacer más hay que ser capaz de coordinar y cambiar cuando se modifica la energía cuando es que se usa la energía es un gráfico que espero ayude a transmitir el mensaje lo que tenés acá en este gráfico a la izquierda en rojo o en verde es cuando la energía se tiende a utilizar más sobre todo en las casas es a la mañana cuando te levantás te pegás una ducha haces el desayuno durante el día en general te fuiste de tu casa se usa menos electricidad y al final del día a las seis de la tarde estás de vuelta en tu casa lavas ropa miras la tele entonces está generación o consumo al principio del día y al final del día pero la generación solar suele ser al mediodía entonces la idea es orquestrar coordinar para tener acá como muestro en la derecha correr consumo de energía de los finales del principio y final del día a cuando hay energía solar o con la energía eólica es un poco perseguir cuando hay viento correr cuando la energía se está usando entonces ¿cómo es que lo hacemos? bueno este es un dibujo que muestra distintos tipos de electrodomésticos y la idea es que estos electrodomésticos están conectados con la internet con algo no sé cómo le dirán en Argentina el internet de las cosas así le dicen le pegué de suerte es conectar todos estos electrodomésticos a la internet de las cosas el aire acondicionado el termotanque el termostato el auto eléctrico todas estas cosas están conectadas a través de los teléfonos que casi todo el mundo usa a través del router que tenés en tu casa y están conectados con los sistemas que tenemos nosotros en la empresa de electricidad entonces podemos empezar a enviar señales a través de la internet y correr porque si nosotros sabemos que ahora ponele entre las 9 y las 11 de la mañana va a estar nublado pero que a las 11 las nubes se van y hay energía solar podemos demorar cuando se usa energía para usar más energía cuando haya más energía solar cuando se hayan ido a las nubes o cuando esté corriendo el viento este es otro dibujo en el cual cada color representa un electrodoméstico distinto y como dentro de lo posible uno no puede a la heladera no le vas a decir no funciones por hora porque se te pudre toda la comida pero uno tiene cierta flexibilidad con la heladera con el termotanque con el autoeléctrico con casi todos los electrodomésticos uno puede correr un poquito unas horas acá otras horas allá y de esa forma mejorar el uso de energía renovable entonces ¿cuál es el objetivo final? todo lo que estaba mostrando es dentro de una casa los electrodomésticos de una simple casa pero lo que estamos armando ahora es coordinar a través de distintas casas imagínate en la casa que está a la izquierda vos tenés paneles solares porque esa persona tiene paneles solares y también tiene un termotanque está todo conectado con estas plataformas que tenemos nosotros y orquestamos y coordinamos toda esta actividad entonces uno le puede decir al termotanque en lugar de cargar todo el tanque con agua caliente los termotanques que tienen 100 litros 150 litros es cargalo hasta la mitad y después apagate y el exceso de energía solar mandalo a la casa de al lado que tiene una batería pero quizás porque tiene muchos árboles no puede tener paneles solares y después cargamos la batería de la persona de al lado con los paneles solares de la persona que está del otro lado y podemos incluso imaginarnos que cuando a la noche la gente que vive incluso cerca de la esquina que tiene un auto eléctrico y lo enchufa le podemos decir a la batería ahora descarga y manda tu energía extra a la casa del lado a la casa del otro lado entonces de esa forma nosotros colectamos la luz solar de una calle de una casa en una calle lo almacenamos en la batería de otra persona en otro lugar y lo usamos para cargar el auto eléctrico incluso de una tercera casa obviamente que todos estos programas son coordinados a través de la empresa de energía de la universidad y también es con participación voluntaria que nosotros les ofrecemos incentivos a la gente nosotros pagamos para que nos ayuden a utilizar la energía en forma más eficiente y cómo es que funciona puse muchas de estas cómo funciona cómo funciona durante la presentación tenemos que tener un montón de análisis de datos de proyecciones de pronósticos tenemos que tener proyecciones de generación cuánta energía solar va a haber a cada hora del día cuánta energía eólica va a haber en cada momento cuánta producción va a haber de la planta hidroeléctrica tenemos que tener proyecciones sobre cuándo es que la gente debe usar la calefacción el aire acondicionado cargar el auto eléctrico todas esas cosas entonces cada noche hacemos la proyección para el día siguiente y durante la noche optimizamos cuándo es que hay que consumir cada una de todas estas energías para el día siguiente y durante la mañana se empiezan a enviar señales a cada uno de estos sistemas ya sea el termotanque el termostato cualquiera de estos sistemas lo que también necesitan acá te pregunta Horacio ¿cuánto sale el kilovatio hora devuelto a la red para que sea rentable o algo así? bueno te lo digo en dólares no tengo idea en Argentina el kilovatio hora devuelto a la red depende del momento del día porque hay momentos en los que hay más kilovat horas disponibles y menos kilovatio hora eso es gratis demanda sí y depende también del mes del año en el que estás estoy diciendo todo esto porque no te voy a poder dar un número exacto pero cuando es barato el kilovatio hora que devolvés te lo pagamos alrededor de 7 centavos y cuando es más caro es alrededor de entre 20 y 25 centavos de dólar por kilovatio hora pero eso no es todo es cierto que eso es parte de lo que uno tiene de lo que las personas que participan reciben nosotros también les damos incentivos y les pagamos todos los años un incentivo nosotros lo que hacemos es de alguna forma y uso comillas alquilamos por unas horas el termostato el termotanque el auto eléctrico la batería del auto eléctrico y les pagamos un incentivo todos los años por cada mes que ellos participan para que nos dejen usar los sistemas lo que se les paga también depende de cuál sea el equipo que nos dejan usar y cuánto del equipo nos dejan usar puede ser entre 50 y 70 75 dólares por año que se les paga además de cada kilovatora que ellos devuelven a la red y también nosotros ofrecemos incentivos para que puedas comprar estos equipos entonces ponele una batería si la querés instalar comprar instalar en tu casa en Estados Unidos hablás de 5 mil a 7 mil dólares nosotros depende del tamaño de la batería te estamos dando entre 2 mil y 2 mil 500 entonces te ayudamos a comprar el equipo espero haber respondido a la pregunta quizás quizás te dije más de lo que quería saber dejame meter un comentario creo que dijiste antes que los sueldos eran 7 mil o 8 mil dólares por mes estos montos de devolución me parece que no le cambian el presupuesto a nadie creo que si lo hacen lo hacen más por una cuestión de compromiso con la comunidad por una cuestión de conciencia por una cuestión ecológica más que porque se van a volver ricos de esa manera ¿no? Estás totalmente adecuado en eso es una cuestión de participación es una cuestión de que la gente se preocupa por el medio ambiente es una cuestión ecológica quizás también acá en los últimos años hemos tenido incendios forestales muy grandes muy bravos momentos en los cuales a la noche miras para la montaña y ves el follito que se te viene encima es como que de golpe empezás a dar bola todo el tema del cambio ambiental cuando el aire está tan contaminado que salís dos minutos de tu casa debido a los incendios y empezás a toser y después estás tosiendo todo el resto del día entonces Andrés está completamente correcto en lo que decís lo que se les ofrece como un incentivo económico es una cuestión más que nada como para agradecer la participación pero es una cuestión de responsabilidad cívica responsabilidad ecológica que la población de footballings tiene está completamente de acuerdo es completamente correcto como estás diciendo Pasa una pregunta de Ricardo pregunta la tecnología Stirling que donde es uso y yo agrego una otra pregunta que es la tecnología Stirling me parece que lo que Ricky está hablando son de las máquinas Stirling me parece no estoy muy seguro los sistemas que nosotros tenemos ninguno de los sistemas utiliza máquinas o motores con la tecnología Stirling no sé si en otro lugar se estarán utilizando hubo grandes proyectos de plantas generadoras de algunos o unos cuantos megavatios pero nunca sé si se sigue usando son motores Stirling es un básicamente o los que generan electricidad son alternativas a los paneles solares y hasta son un poquito más rendidores pero tienen involucran partes móviles son motores de combustión externa digamos o sea se calientan con un con una parábola espejada y generan electricidad como una máquina de vapor con panel solar digamos sí tal cual pero pueden ser más chiquititos hasta hay de uso hogareño hay unos de no sé si son de 2 kilovatios que son que te los venden para poner en el jardín de tu casa pero me parece que nunca tuvieron mucho éxito pero son hermosos cuando escuché Stirling me di cuenta que la pregunta esa era tuya porque también con Ricardo somos amigos de hace 35 40 años por lo menos 40 no pero 35 al menos y me acuerdo que él siempre estuvo muy muy entusiasmado con los motores Stirling tengo algunos no me asombra que tengas algunos tengo una pregunta también la parte de la industria también se pone las filas digamos en colaborar con todas las viste que nombraste que hay como muchas industrias también esa es una y la otra si en el cuando ustedes hacen esto de la proyección para el día siguiente le restan ya de movida lo que tienen que porque es casi como una constante lo que lo que necesita la industria en la parte de electricidad digamos de energía y si esas industrias aprovechan mayormente la energía solar son como muchas preguntas que tienen que ver bien dale voy a tratar de responderlas todas y si me olvido alguna recórdamela si las industrias las industrias se ponen las pilas ninguna duda mencioné la industria cervecera que es muy grande la otra industria grande que tenemos acá es la industria de chips semiconductores se fabrican semiconductores algunos semiconductores acá y principalmente se diseñan más que que se fabrican lo que fabrican son algunos tipos la industria cervecera no sé mucho sobre cómo se hace la cerveza sé cómo tomarla nada más las industrias cerveceras la fabricación de cerveza es todo un sistema en el cual tenés la mezcla de agua y cebada y lúpulo y lo tenés que calentar y lo tenés que enfriar y lo tenés que calentar y lo tenés que enfriar es un proceso cíclico entonces una de las cosas que ellos han optimizado es tienen distintas sabores de cerveza distintos tipos de cervezas entonces han trabajado muy eficazmente realmente me asombré muchísimo cuando aprendí lo que ellos estaban haciendo es cuando están calentando un grupo un batch como dicen acá de cerveza en esos grandes tanques otro está siendo enfriado entonces la energía la transfiere naturalmente de uno de los sistemas al otro históricamente lo que hacían era calentaban todos y enfriaban todos calentaban todos y enfriaban todos lo que hacen ahora es alternan cual calientan y cual enfrían no es un motor Stirling pero es un poquito esos principios básicos termodinámicos el motor Stirling es lo que se basa que es transferencia natural de lo que está caliente a lo que está más frío esa es una de las cosas que la industria cervecera ha hecho como para optimizar su uso interno otra cosa también que tienen es que tienen grandes paneles solares alguien había mencionado el tema de los paneles solares indudablemente se usan muchos paneles solares la mayor cantidad del trabajo de las industrias de cervecera de DIL los paneles solares sirve mucho en la parte de circuitos integrados lo que hacen ahí es un poquito distinto pero también está muy piola lo que hacen tienen imagínate un contenedor los contenedores esos que se usan para enviar la mercadería es una especie de contenedor que tienen en la fábrica en el campus y está lleno de tanques de agua y los tanques de agua tienen serpentinas entonces a la noche en general como creo que mencioné a la noche en general suele haber más energía eólica que durante el día entonces ¿qué es lo que hacen? tienen una señal que les envía cuando es que hay abundante energía eólica esa agua la congelan de noche entonces tenemos para congelar el agua está aislado es un gran cubo de hielo es un cacho de hielo enorme el tamaño de un contenedor para que te des una idea como 40 metros de largo y después durante el día para refrigerar sus equipos de producción invierten el proceso y usan ese cacho de hielo que congelaron la noche anterior con energía eólica para usarlo como un chiller para mantener todas sus líneas de producción refrigeradas o sea la industria está completamente prendido en esto porque es un poco como decía Andrés ese tema de conciencia cívica conciencia ecológica que hay acá en Colorado también porque se están dando cuenta que los empleados y la población es como que demanda ¿cuál es tus planes para reducir tu impacto ambiental? y si no lo estás haciendo la gente se queja y la gente te empieza a boicotear tus productos y los compran con otra persona que tenga un plan ecológico de plan ambiental de protección del medio ambiente mejor que el que tengas vos entonces es una cuestión también que afecta un poco el bolsillo y había alguna otra pregunta no me acuerdo que eran como tres o cuatro preguntas que me hiciste no 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 porque las las fuiste envolviendo todas así que perfecto gracias hay alguna otra pregunta o si un poquito más creo que tengo dos o tres transparencias en el caso de las empresas es parte del marketing tenés mala prensa si no lo haces parte del marketing es parte de los principios corporativos que tienen realmente es una forma en la cual también pueden retener los empleados acá realmente el tema ambiental es una cosa importante si tenés una empresa que se preocupa con el medio ambiente y una empresa que no se preocupa y la gente realmente tiende a ir a la empresa que se preocupa y también como te digo y después voy a hablar en algunas otras transparencias que me faltan ahorran plata haciendo todas estas técnicas se han dado cuenta ha pasado un poco ha sido un proyecto yo hace 12 años que soy parte de este equipo pero el equipo hace como 25 que está trabajando porque es una gran educación una gran información más que una vez que se presentó la información después las empresas se dieron cuenta enseguida más barato hacer este tipo de tecnologías que comprarle a la empresa de electricidad los kilogramos extra me parece que sigo o hay alguna otra pregunta caliente seguí 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 bueno entonces como decía tenemos todas estas plataformas de control que proyectan para el día siguiente como es que hay que optimizar todos los equipos también tenemos que tener información en tiempo real hacer correcciones porque vos puedes hacer todos los pronósticos que quieran pero cuando hablas del pronóstico del tiempo te dicen que va a estar soleado pero cada tanto llueve se le pifia entonces tenemos que tener información en tiempo real de todos estos equipos para ir haciendo correcciones y para ir recalculando con todas las plataformas de control como mejor optimizar lo que queda del día si es que estuvimos definiendo entonces acá es un poquitito de lo que he estado hablando recién si alguno de los resultados el gráfico de la izquierda muestra la población de Fort Collins desde el año 1940 ha ido subiendo y sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo como les conté un poquito antes y les mostré algunas fotos es un lugar donde la gente quiere venir a vivir siempre estamos en las listas de los mejores 10 lugares para vivir en Estados Unidos entonces la población crece lo que significa que el consumo de electricidad también va a ser pero en el gráfico del medio está el consumo de electricidad de Fort Collins también desde el año 1940 hasta el 2020 y alrededor del año 2000 si bien el consumo crece después se dobla ahí es cuando empezó mi equipo antes de vivir en ese tipo a trabajar a proveer servicios energéticos yo trabajo para la empresa de electricidad y como a veces dicen vos lo que haces es ayudas a nuestros consumidores a que usen menos de lo que vendemos es un poco anti intuitivo si uno simplemente piensa el tema de la venta del producto yo estoy ayudando a la gente que compra mi producto a comprar menos de lo que vendo pero eso es a través de la conciencia ecológica por un lado y porque además ayudamos a todo el mundo a robar plata ahora voy a explicar eso en un minuto entonces bueno tengo el otro gráfico de la derecha que muestra que el consumo per cápita está bajando la ciudad crece pero el consumo per cápita es cada vez menor entonces en el año 2008 cuando yo entré al equipo el 20% de la electricidad que usábamos era renovable este año el 50% de la electricidad que usábamos es renovable eso es algo de lo que yo me siento muy orgulloso soy parte del equipo que logró hacer eso no soy el único somos un equipo grande pero hemos hecho eso no solamente hemos reducido el consumo de electricidad por cápita aumentamos la cantidad de energía renovable y lo que también nosotros hemos hecho todos estos sistemas que tenemos todos estos paneles solares que ayudamos a la gente a instalar toda esta información y educación y estas plataformas de control tiene un costo no hay duda pero nosotros comparamos cuál es el costo de lo que nosotros hemos hecho con cuál hubiera sido el costo de construir una planta extra para generar esa energía extra y lo que hacemos nosotros es más barato que haber pagado por la electricidad que se hubiera gastado entonces es la conciencia ecológica pero también es el tema económico es más barato lo que hacemos que simplemente no usa paga paga no no pagues 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 usa en forma eficiente todo esto entonces bueno este es un premio que nos han dado a mi empresa es un premio nacional en el cual nos dicen que nosotros somos una empresa modelo lo que estamos haciendo acá es algo que espero otras empresas empiecen a hacer otras empresas de electricidad empiecen a hacer en el resto de Estados Unidos y el resto del mundo para poder decarbonizar y hacerlo de una forma que es más barato que seguir usando y usando y usando y construyendo más plantas para hacer energía una sola cosita que les quería comentar y prácticamente termino con esto y podemos hablar un rato de preguntas que tengas es pero ¿qué pasó con la electricidad durante la pandemia? esto son es un gráfico que muestra son algunos análisis que hemos hecho yo les hablaba de todos estos pronósticos que hacemos con el tema de que hubo muchos negocios que cerraron por la pandemia negocios que cerraron que se fundieron también por la pandemia la gente que trabaja desde sus casas los chicos que van a la escuela desde sus casas acá en este gráfico te muestra qué es lo que ha pasado quizás el más fácil de ver es acá el comercio el grupo comercial en amarillo es el consumo real en gris es lo que hubiera sido si no hubiera habido pandemia en marzo del 2020 fue cuando empezó la pandemia acaba más o menos empezó al mismo tiempo en todas las partes sobre menos en todas las Américas hubo un gran una gran caída en la parte comercial la parte amarilla está por debajo de la parte gris pero la parte residencial no cambió tanto subió un poquito pero no subió tanto entonces en general a nivel de la ciudad ha habido una reducción en el consumo de electricidad tuvimos que actualizar todas las plataformas que tenemos trabajamos como locos para modificar todos los algoritmos que estábamos usando para poder predecir mejor qué era lo que iba a pasar y esto en realidad es un paper que estamos escribiendo queremos ver si lo podemos enviar hacer el submittal para publicación antes de fin de año cómo se ha modificado el consumo de electricidad durante la pandemia entonces bueno es el trabajo mi trabajo Pablo ¿puedes poner de vuelta el global el de la ciudad el citywide ¿cuál es el real y cuál o sea ¿hubo un incremento o una disminución? hubo una disminución sí buen punto me olvidé de explicar eso el color azul es lo que se hubiera esperado sin la pandemia ah lo dice abajo perdón el verde sí está chiquitito el verde es el real o sea hubo una reducción total durante el año 2020 ahora estamos casi casi como si no hubiera habido pandemia tardamos 18 meses más o menos todavía bueno no es para hablar de COVID esto pero todavía acá hay muchos casos de COVID la pandemia no se ha terminado pero desde el punto de vista de uso de electricidad hemos vuelto casi al consumo original que teníamos antes de la pandemia se han le hemos encontrado la vuelta básicamente como para poder volver al trabajo volver a la industria volver a producir de la forma que se hacía anterior a la pandemia entonces bueno cuando yo hablo sobre mi trabajo cuando la gente me pregunta qué haces y les explico bueno es todo el tema este de coordinación de electrodomésticos y el consumo de energía y enviar señales y cosas por el estilo vos sos un director de orquesta vos le decís a los termostatos por acá que funcionen y después le decís a los termotanques del otro lado vos sos un gran director de orquesta bueno más que un director de orquesta yo creo que soy un hombre orquesta porque hago lo que haga falta yo me siento que soy del hombre orquesta aunque muchas veces me dicen que soy un director de orquesta estas son todas las transparencias que puse como para contarles un poco sobre el efecto y sobre el trabajo ahora en servicios energéticos hemos hecho preguntas durante la presentación pero si hay más preguntas estoy muy feliz acá de responder las preguntas y hablar con la gente bueno primero muchas gracias estuvo buenísima muy clara en las dos partes de la charla Gustavo te pregunta ¿cómo manejan el consumo que genera la minería de bitcoins? no hay casi nada de minería de bitcoin pero es algo que estamos tratando de prepararnos para el tema de minería de bitcoin simplemente no ocurre todavía acá y no tenemos una solución lo único que se podría intentar hacer y estoy especulando cuando estaba hablando de la empresa que hace los semiconductores acá que tiene ese sistema la batería batería térmica en definitiva que hace en hielo durante la noche para refrigerar durante el día quizás un sistema térmico de ese estilo sea razonable utilizar con los sistemas de bitcoin porque es un centro de datos básicamente la minería de bitcoin tratar de utilizar energía eólica durante la noche para mantener los panelos el centro de datos y para hacer hielo que después refrigerarían los servidores durante el día es quizás una solución Miguel te pregunta ¿qué pasa allá con la energía nuclear? ¿se la considera limpia? ¿se considera el impacto ambiental de las renovables? Depende de la región de Estados Unidos la energía nuclear se la considera limpia en todas las partes de Estados Unidos desde el punto de vista de que no tiene emisiones de carbón pero debido al accidente el Three Mile Island el accidente en una central nuclear por los años ochenta en muchas partes de Estados Unidos la energía nuclear no está permitida entonces entonces es una mezcla que en algunas partes en lo que se conoce acá como el noroeste el Vermont y toda esa zona por allá usan bastante energía nuclear en Texas en Texas también se usa algo de energía nuclear acá en Colorado la energía nuclear es una decisión política que no se va a utilizar energía nuclear irónicamente hay algunas empresas de electricidad no la mía pero en otras partes de Colorado que compran energía nuclear de una planta que está en Nebraska entonces depende un poco se mezcla la política esa es realmente la respuesta se le considera limpia en todas partes de Estados Unidos porque no tiene impacto ambiental no tiene emisiones pero en muchos estados no se la usa una cuestión política debido al accidente de Three Mile Island acá hay una pregunta de Ricardo quieren abran los micrófonos y háganla directamente pero bueno la leo una pregunta muy tercini al hacer casas estancas ¿no tienen acumulación de gas radón? sí hay acumulación de gas radón y lo que tenéis que hacer es instalar un filtro un sistema de extracción de gas radón que es lo que por ejemplo hemos hecho en mi casa en el sótano tengo un tubo que va hasta el sótano y con una bomba de aire y que chupa aire para extraer el gas radón si quieren podemos contar un poco qué es el gas radón ¿no? bien sí ¿querés explicar eso Andrés? bueno el gas radón es parte todo el cemento el hormigón todo tiene uranio aunque uno no quiera y el uranio decae y uno de los de la cadena de decaimiento del uranio es radón que es un gas un gas noble que es radioactivo y que si uno lo respira no es que lo mata ni mucho menos pero bueno va aportando radioactividad a la persona de hecho la mitad de la radiación natural que recibimos ya por vivir en este planeta viene del gas radón entonces si uno no ventila la casa correctamente bueno se acumula porque de la pared emite la mitad para afuera y la mitad para adentro y se va acumulando dentro de las casas en particular en los sótanos porque es más pesado que el aire y se va al sótano entonces tiene importancia si uno va a estar ocho horas por día o uno durmiera en el sótano si uno durmiera en el sótano y trabajara en el sótano bueno ahí el radón sería un problema típicamente no lo es o no lo es las personas que trabajan en los subtes por ejemplo tienen más afectación con el gas radón y bueno el mejor remedio es como decís vos ventilar ¿no? pero bueno por eso hay un balance entre la eficiencia energética y la acumulación del gas radón quizás una ventilación rápida y volver a cerrar es otra solución ¿no? que a veces recomiendan para no que no se llegue a enfriar la casa renovar el aire así de un saque y volver a cerrar es a veces algo recomendado te leo otra pregunta de Damián Andrés una cosita también que puede hacer que estamos haciendo acá con el tema del gas radón y la ventilación es decir no puede abrir la ventana pero se te enfría en invierno la casa o se calienta en verano o uno puede tener un sistema de filtración de aire con un intercambiador de calor entonces el aire que entra recibe el calor del aire que se manda para afuera uno no abre la ventana para hacer eso sino que es un sistema de un intercambiador de calor entonces de esa forma mantenés el confort climático de tu casa con ventilación con ventilación y mantenés la ventilación y creo que ibas a decir algo disculpadme que te interrumpí no, no, no no, no iba a leer la pregunta de Damián pregunta ¿qué medidas de las que aplicaste en Colorado pensás que se pueden realizar en nuestro país sabiendo que el precio de la electricidad es tan bajo principalmente en la capital? En realidad las medidas se pueden aplicar todas no hay ninguna que no se pueda aplicar es una cuestión como también hablaba antes del tema de información y un poco de educación y de prioridades de una sociedad si uno está preocupado por el dinero y solamente por el dinero quizás sea más difícil convencer a la gente de hacer este tipo de actividades sin duda para nosotros es un poco más fácil quizás es una es una diferencia de la sociedad es una diferencia del estilo de vida del estándar de vida no del estilo pero del estándar de vida como mencionaba Kenford Collins por suerte de poco madera se vive bien podemos vivir bien entonces cuando tenés la posibilidad de vivir más o menos bien que no estás estresado que tenés un sueldo razonable cosas por el estilo uno puede empezar a tener ancho de banda en tu cabeza para preocuparte de los problemas ambientales por lo poco que sé o por lo mucho que sé como lo quieras decir de cómo está la situación en Argentina la gente está tan mala ahí que uno está tratando de ver qué haces mañana qué pasa la semana que viene entonces no tenés tiempo realmente de pensar en todo este tipo de actividades que hacemos pero la pregunta era cuáles de todas estas medidas se podrían aplicar en Argentina yo creo que todas no hay ninguna que no se pueda aplicar no hay una cuestión tecnológica que impida aplicar estas medidas que hacemos acá y después la otra cosa también al menos para Colorado mencioné y lo voy a recalcar ahora que nosotros hemos hecho el estudio de cuánto cuánta plata se ha invertido en aplicar todas estas medidas para ahorrar energía disminuir el consumo de energía y para decarbonizar la energía el costo de todo eso ha sido menor que lo que nos hubiera costado cuando mostraba esa proyección de la población eso también proyectaba el consumo de electricidad y cuando uno hace la cuenta de cuánto hubiéramos pagado como una comunidad como una ciudad por esa electricidad que nosotros hemos ahorrado ha sido más barato hacer todas estas implementaciones que simplemente haber pagado para producir más electricidad los factores económicos posiblemente son distintos no estoy muy seguro de los detalles de cómo funciona la economía energética en Argentina pero al menos en Colorado salió así en Argentina o en cualquier país la población que más consume y que más carbono es justamente la más pudiente ¿no? o sea a veces no todo es un problema económico porque la población la que está económicamente bien es la que más consume la que viaja en avión en auto de alta cilindrada y no sé y hace todo lo que no hay que hacer digamos sí eso es un buen punto también y ahora te estás metiendo un poco en las cuestiones societales y de edad quizás también pero sí los segmentos de la población más pudiente son en general los que tienen un mayor impacto ambiental hay una correlación no es uno a uno no es que si vos haces más plata el doble de plata que otra persona contaminás el doble pero contaminás más exactamente por eso a veces creo que lo que la clave que vos me parece dijiste es una cuestión de conciencia más que de si lo ponemos puramente por ahorrar plata no funciona vamos mal porque creo que es más una cuestión de educación y de conciencia que de ahorrar plata acá dice Damián que dice pertenezco a la carrera de ingeniería en energía de la UNSAM y se ven justamente todos estos temas en una materia incluso se plantean los distintos escenarios de ahorro aplicando eficiencia y uso racional de la energía pero por más demostración de ahorro a largo plazo no se aplican muchas medidas todavía sí sí Damián te entiendo perfectamente en lo que decís a veces también comparto esa frustración y por suerte acá hemos logrado que la población esté mucho más informada que de una idea de idiosincrasia sí es cierto es un poco una cuestión de sociedad es una cuestión de información es una cuestión de que a veces la gente está muy ocupada muy distraída con otros problemas como para poder ocuparse de las cosas los ejemplos que vos dices a qué hora uno usa el lavarropa si uno se prendiera el lavarropa no sé a las 2 de la tarde mientras yo estoy en mi trabajo y a mí me da lo mismo a las 2 de la tarde que a las 8 de la noche y sería uno podría hacerlo sabiendo que a esa hora es una menor hora de consumo que a las cuando uno vuelve del trabajo justamente quizás es una no sé ni lo investigué si el mío es programable no tengo la menor idea pero es una cosa que uno podría hacer lavar la ropa a las 2 de la tarde y no cuando uno vuelve a uno a riesgo de encontrar la casa inundada cuando llega vos fíjate que es Miguel el que puso el tema ese de idiosincrasia y si la gente acepta o no acepta también vamos a ser sinceros hay gente acá en Fort Collins que les decimos che mira vos podrías hacer tal cosa y no les gusta entonces es una cuestión de información es una cuestión de cambio de hábitos de cambio de normas sociales y mostré una transparencia en el que hablaba viste de que se te compara con otra gente si hacemos todo el estudio como para que la comparación que sea sea relevante si te dicen vos usas 80% más de energía que todos tus vecinos mucha gente se enoja después empieza como que te agarra esa cuestión de orgullo quizás viste que puedo hacer como puede ser que use más y no solamente es que les decimos usas 80% más estás pagando más que los otros y a través de la parte de analíticas como nosotros tenemos medidores y podemos saber cuándo se está en qué momento del día se usa electricidad y cosas por el estilo podemos en la cartita que le mandamos mandarles recomendaciones que son relevantes en su mayor parte para esa persona y que son relativamente fáciles de hacer como Andrés decía recién che es programable mi lavarropa mira lo puedo correr y ponerlo a las 2 de la tarde o quizás el termostato es un termostato programable bueno le cambio la temperatura lo pongo a 24 grados en vez de ponerlo a 17 grados y cosas por el estilo o sea no pasa el día a la noche vos fíjate que en el gráfico ese que estaba mostrando que mostraba el consumo de energía que subía 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 y después empieza a frenar mi equipo ha estado hace 25 años los primeros 5 años prácticamente no conseguíamos no podíamos mostrar resultados porque era el tema este de la idiosincrasia era el tema de información era el tema de que la gente tenía que empezar a darse cuenta con nuestra influencia con nuestra dirección de cómo es que hay que hacer las cosas nosotros también teníamos que aprender cómo comunicarnos con la gente mejor qué tipo de programas qué tipo de medidas son las que funcionan mejor nosotros también tuvimos que aprender cómo hacer cosas y bueno 25 años después es que podemos empezar a demostrar que como te digo aumentamos el consumo de energía renovable bajamos el consumo de energía total y es más barato que haber simplemente haber seguido la trayectoria original el objetivo que tenemos el objetivo que nos han dado no es que es el objetivo de mi grupo en realidad estamos medio revisados con el objetivo que nos han dado es el gobierno de la ciudad ha puesto que para el año 2030 el 100% de la electricidad que se usa en Ford tiene que ser renovable y es un poco como que estamos como vamos a hacer eso mira tardamos 25 años para llegar al 50 como querés que en una década lleguemos al 100% y esto quizás va un poco con el tema de sociedades y culturas y cosas por el estilo nos han dado ese objetivo pero también nos están aumentando nuestros presupuestos de forma significante como para poder tener más gente en nuestro equipo como para poder hacer muchas más de estas medidas entonces si nos piden un objetivo que es muy difícil pero al menos nos dan el apoyo que necesitamos hay una diferencia en los políticos también y no quiero meterme en una gran discusión política porque nos vamos a pelear todos pero hay una diferencia societal significante también a nivel político los políticos nos dicen este es tu objetivo y esta es la plata que te estamos dando y si te hace falta más plata decinos que vemos de conseguirla no te aseguran que te la dan pero no es que te dicen andarte churros tratan de apoyarte hay alguna que dice ahora puedo ver el chat dice hay una gran diferencia de impacto psicológico entre sugerir y tomar el control sin duda Miguel creo que es Miguel el que escribió eso una gran gran diferencia en el impacto psicológico nosotros no obligamos a nadie a hacer nada le pedimos muy fuerte a veces tocamos golpeamos la puerta no golpeamos la puerta mandamos mucha información muchos mensajes somos muy insistentes pero no obligamos a nadie a hacer nada si una persona dice no me mandé ningún mensaje no quiero participar no me molestes chau Ricky si alguien dice no me interesa respetamos eso no hacemos nada y después también hay otra cosa del impacto psicológico que hacemos una de las medidas que tenemos es con los termostatos en el verano si en esos días que hace 38 40 grados si tienes un aire acondicionado lo vas a estar usando y nosotros mandamos señales que por dos o tres horas hay algunos momentos cuando para usar la energía mejor lo que queremos es que en lugar de que la gente use mucha energía ponerle desde las 5 hasta las 7 de la tarde preferimos que la usen ponerle desde las 2 hasta las 4 de la tarde porque va a haber más sol entonces la gente que quiere estar en estos programas en estas medidas tiene un termostato le enviamos una señal y ponele que el set point la temperatura deseada del termostato sea 22 grados lo que hacemos es de 3 a 5 de la tarde bajamos la temperatura a 20 grados como para refrescar enfriar la casa un poquitito más y después de 5 a 7 en vez de que sea 24 o 23 lo ponemos a 26 la casa se enfrió de antemano entonces en general la gente está bastante cómoda puede ser que al final la casa esté a 25 grados y tenga un calor entonces bueno van al termostato y lo cambian eso es lo que hacemos de la parte tecnológica después hicimos un experimento en el cual les dijimos vamos a hacer un experimento decinos si querés participar en el cual nosotros no te vamos a decir qué días tocamos el termostato y después les empezamos a preguntar a la gente tocamos el termostato ayer la gente era increíble nadie en los días en los que tocábamos el termostato menos del 10% de la gente se daba cuenta que les habíamos cambiado la temperatura deseada el 90% de la gente se quejaba por quejarse se quejaba por otro motivo pero nos echaba la culpa a nosotros que es toda esta cuestión psicológica que creo que era Damián el que había estado o Miguel no me acuerdo ahora quién había mencionado el tema de la cuestión psicológica si vos pensás que alguien te está haciendo algo te lo están haciendo seguro hay muchas cuestiones que estamos tratando ahora de entender cómo comunicar mejor y cómo disminuir este impacto psicológico esta cuestión negativa de que la gente piensa que cambiamos las cosas de su casa mucho más de lo que realmente hacemos perdón Pablo yo quería aclararte que no no estaba criticando la forma de actuar allá porque sí está excelente lo que están haciendo y sé que con la idiosincrasia como digo de la gente de allá es no digo más fácil mucho más fácil pero por lo menos es más posible solamente para justificar la otra pregunta de que qué se podría hacer en la Argentina en la Argentina somos mucho más rebeldes por el momento y estamos muy acostumbrados a hacer lo que queremos cuando queremos y como queremos entonces es bastante difícil llegar a la gente de manera de que se adapten a un control tan del siglo 25 más o menos donde realmente estemos todos controlados que yo me tenga que bañar a la hora que quiero bañarme o que tenga que tener la temperatura del aire a la hora al término de la hora más fuerte o más alto o más baja en mi departamento somos dos y jamás nos ponemos de acuerdo con la temperatura del aire entonces digamos que creo que los argentinos somos un poquito más difíciles para eso sí Miguel una cosa que quiero aclarar nunca lo tomé como una crítica lo que vos decías no fue una crítica como una crítica es cierto la cuestión de idiosincrasia es es significante cuando me vine a vivir a Estados Unidos tuve que adaptarme tuve que aprender por decirlo de alguna forma a vivir en otra sociedad pero una cosa también que quiero aclarar es nosotros no le decimos a la gente cuando se tiene que bañar o cuando cuál es la temperatura del termostato todos estos sistemas implementamos tienen controles locales que si vos querés ponele que ese día el termostato le mandamos la señal para que en lugar de que esté lleno de agua caliente esté la mitad nada más eso se lo mandamos a dos mil tres mil termostatos ponele que cincuenta ochenta y estos números es lo que veo con la base con la base de datos con la plataforma es lo que veo la gran cantidad de los termostatos para el aire acondicionado la gran cantidad de los termotanques para las duchas o para el lavavajillas o cosas por el estilo cuando le mandamos la señal que además ese cincuenta por ciento treinta por ciento ochenta por ciento es hecho en base a el análisis de datos que nos dice vamos a podemos bajar esto con un mínimo impacto la mayoría de la gente va a estar bien el tema es que hay controles locales en cada uno de estos sistemas donde si de golpe usaste toda el agua caliente el termostato se va a prender me va a enviar una señal a mí bueno no a mí directamente sino a los servidores sino el teléfono me estaría sonando todo el tiempo decimos este termostato o este termotanque terminó de participar en el evento hoy por día y lo que podemos hacer viste que mencioné el tema de tener sistemas de tiempo real y hacer correcciones podemos ver hay algún otro termostato o algún otro termotanque que le podamos apretar un poquitito más para compensar entonces quizás ponele le decimos a todos que den el cincuenta por ciento cinco o seis de esos termotanques hacen lo que llamamos un opt out dicen hoy no participo hoy necesito el agua caliente entonces les decimos a todos los demás en lugar de cincuenta anda el cincuenta y uno por ciento y de esa forma en tiempo real vamos ajustando todos estos vamos balanceando básicamente la red eléctrica el control final siempre está en manos del participante una pregunta de damián una pregunta más de damián perdón cuando decís en renovables es solar eólica e hidráulica o también biomasa ya sea biodiesel o bioetanol muy buena pregunta es acá en Fort Collins debido a las condiciones locales trabajamos con solar eólica e hidráulica no trabajamos con nuclear como mencioné hace un rato por una cuestión política y tampoco trabajamos mucho hay un poquitito de biomasa pero casi nada casi nada y la biomasa no es biodiesel o bioetanol no me puedo acordar ahora cuál es el gas que se captura me olvidé del nombre hay una sola planta que se usa un poquitito de biomasa bueno pero la planta esa no es tan poquitito la planta esa es un biodigestor ahí está damián lo escribió sí es un biodigestor gracias damián tiene un biodigestor que genera más o menos el 30 quizás el 40% de la energía de esa planta industrial para los procesos industriales pero que en la gran imagen de lo que es toda la ciudad es una planta industrial nada más o sea que es muy 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 poquitito tenemos un poquitito de biomasa y gracias damián que recordaste el nombre en español de los biodigestores bueno si si no hay más preguntas o hay más preguntas no sé queríamos dejarte desayunar y bueno agradecerte no sé destacar esta trayectoria que hiciste desde la desde la física no sé más fundamental de decir quiero desentrañar el origen del universo y cómo funciona a aplicar ese conocimiento algo útil para la sociedad hoy pero imprescindible para mañana para que estemos vivos como especie en un futuro no sé para nuestros hijos nosotros zafaremos pero nuestros hijos van a necesitar imprescindiblemente esta tecnología que estás implementando ahí como en forma pionera pero se va a tener que implementar sí o sí en el resto del mundo yo cuando le mandé la invitación de esta charla a Damián en particular le dije esta charla te va a gustar porque es un físico que con los años entró en razones y se volvió ingeniero y bueno mil gracias Pablo y bueno las puertas labratero cero están siempre abiertas para cuando quieras venir a escuchar o a participar es un bueno un gran honor haberte tenido muchas gracias bueno muchísimas gracias Andrés es un placer muchas gracias a la gente Solange también gracias por ayudar por invitarme por leerme todas las preguntas en el chat no podía hacerlo al mismo tiempo no me daba el cerebro para leer el chat y dar la charla al mismo tiempo un placer haber hablado con todos muchas gracias por la invitación excelente Pablo muy didáctico muy lindo nos vemos